Y Elitín Diario lo encomendó a él Y él, amigo de Danilo Medina Estamos hablando, en el año 2000 En el año 2000 Le daba fama dentro del periódico Elitín Diario Y era el que dirigía esa firma encuestadora, Sigma ¿Y qué decía la Sigma? Oigan esto, porque era una vaina para favorecer y para manipular Que Danilo y Polito estaban empatados Y que Danilo, lo mismo que hacía ahora con Luis Abinader Por eso es que esas firmas no sirven, no tienen incredibilidad Dando que Luis Abinader le llevaba un punto O que Gonzalo le llevaba a Luis Abinader Sabiendo uno, porque usted veía eso en la calle Y no es por Luis Abinader que la gente estaba harta Como yo lo decía, del PLD De Danilo Y la gente vio los abusos El uso abusivo del poder Que esta gente utilizaron Y la gente No es tanto de que porque simpatice por el PRM Era que estaba harta del PLD Y de los abusos Mira lo que le hicieron a Miriam Germán Eso indignó a la gente Todos los abusos Estas elecciones También tienen una gran lección Y una gran lectura El pueblo Y hay que felicitar al pueblo dominicano Y hay que quitarse el sombrero Ante la actitud asumida por el pueblo dominicano El bombardeo Propagandístico Y clientelar que hubo en estas elecciones Dándole zaychichón Dándole dinero Dándole gas Dándole Y miren señores Y ese pueblo Cógele todo eso que le dieron Y le votó en contra Es un pueblo que merece Todo el respeto Es un pueblo que merece La felicitación Desafió el terror Del coronavirus Oye una Una victoria Que ha obtenido este pueblo De una significación Que eso señores Hay que analizarlo Ustedes saben lo que es que Danilo Secuestró a la oposición Con el toque de queda Y el estado de emergencia Para ellos solo hacer campaña De día y de noche Violando la ley electoral Violando el toque de queda Violando el estado de emergencia Tenía amarrada la oposición Y regando dinero por aquí Regando dinero por allá Regando salami Regando comida Y ese pueblo le cogió eso Y le votó en contra Demostrando que el dinero No lo puede todo Demostrando que este pueblo Se empoderó Como yo lo decía aquí No se juegue con este pueblo Tiene momentos difíciles Tiene momentos de torpeza Tiene momentos que se deja Pero cuando reacciona Le ponía el ejemplo de Baraguera En el 78 Los militares y los policías Haciendo campaña Pronunciando discurso Reprimiendo Aterrorizando a este pueblo Había que vivir esa época En la fortaleza En la fortaleza Haciendo reuniones políticas Comprando opositores Regando comida De la cruzada del amor Regando dinero No como ahora Porque lo de ahora No tiene comparación Lo que se vio ahora No se había visto nunca En este país Y los fusiles De los guardias Y de los policías Con bandera colorada Del partido republicano Y ese pueblo dominicano Se empoderó Y lo derrotó a Balaguer Y eso me dio a mí Porque que señores Los cambios Son irreversibles Los cambios Son cosas científicas Nadie lo puede impedir Yo lo puse un ejemplo Usted no puede impedir Que un niño nace chiquitico Y llega hombre Usted no puede impedir Eso porque lo quiera Entonces Ese pueblo De una demostración gallarda De una demostración Que tendrá que ser Recordado siempre Este pueblo De este periodo 2020 Tendrá que ser recordado Como un pueblo Que en los momentos difíciles Se empodera En los momentos difíciles Saca la cara Y le acaba de dar Una derrota Humillante La mayoría De la senaduría Todos esos caciques ¿Tú sabes lo que es que? Se fue José Rafael Vargas De Moca Se fue Julio César Valentín De Santiago Se fue Cristina Lizardo De Santo Domingo Este Se fue Se fue Tommy Galán De San Cristóbal Afabullado Derrotado Amable Ariticatro Aunque no era Del PLD Pero había sido Un aliado Del PLD Y un cacique Se fue Se fue Se fue Bueno Winton Guerrero De Baní Una derrota Humillante En Montecritia Oye Antonio Cruz Un depredador De Santiago Rodríguez Le ganó Antonio Marte El chofer Le dieron Una pela Humillante Y Danilo Queriendo Manipular Y queriendo Engañar Diciendo Dice no Porque la pandemia Que beneficia Al PLD Desacreditando También las encuestas Porque no esperaba No esperaba Y se confiaron Mucho De que Ese pueblo Ellos iban a seguir Engañándolo Ellos iban a seguir Manipulándolo Y no contaban Con la reacción De ese pueblo El gran ganador Y aquí hay que felicitar Por encima de todo Aparte De las autoridades Electas Ese pueblo Dominicano Que hoy Los políticos Los que acaban De ganar Ya se les ha hecho Advertencia Hoy hasta Gracias a la SAR La periodista Que fue una Combatiente También Insobornable Luchadora Le ha dicho Al presidente Electo Luis Abinader Si en enero No hay un preso Es para la calle Que vamos Porque Luis Abinader Le prometió A este pueblo Y por eso Logró Y consitró Tanto apoyo De que En un gobierno De él La impunidad Y la corrupción Se van a parar Y esos corruptos Que se han enriquecido Que han amasado Esta fortuna Oh No pueden irse Tranquilito A sacarnos La lengua A nosotros Disfrutando Esa 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 fortuna Fruto Del robo Luis Abinader Le prometió Y por eso Consitió El apoyo De sectores Que no son Del PRM Pero que estaban Harto De la diablura Del PLD De que iba a nombrar Un procurador O una procuradora General de la República Independiente No política Una persona Que tenga Valor Que tenga Dominio Del tema Judicial Para que En este país Le estoy pidiendo A los amigos Televidentes Que me permitan Para poder Concentrarme Porque Ha sido Y recibí Muchas peticiones Hoy La gente Estaba esperando Desesperado Este programa Mucha gente Me llamaron Y me pusieron Mensajes Esperando Estos comentarios Entonces Si comenzamos Ahora a coger Llamadas Esto se va A pique Yo quiero Que me permitan Esto Porque Este acontecimiento Que ha sucedido En la República Dominicana Que no se ve Todos los días Y La victoria Alcanzada Por ese pueblo Porque es una Victoria contundente Porque fueron Unas elecciones Desiguales Prostituidas Queriendo Prostituir A un pueblo Con dádivas Ustedes saben Lo último Porque que Hay que decir Esto Esa gente Instrumentalizando Ese pueblo Burlándose De ese pueblo La tarjetica Y la vaina De que De los chequecitos Lo dieron El día Antes De las elecciones El viernes Como que Dice Mira Te estamos Dando Esto Oye Y le reaccionó El pueblo Eso hay que Resaltarlo Señores Ustedes veían Todos los supermercados Una fila Y yo preguntaba ¿Y qué es esto? No, no es la tarjeta Es la cosa Que la dieron Oye Pensando Que iban a engañar Al pueblo Ese es un pueblo Glorioso Ese pueblo Acaba de dar Una demostración Que hay que felicitarlo Mil veces Porque En los momentos Decisivos Ese pueblo Ha dado la cara Ha dado la cara Y ese grupo Estaba engreído Ese grupo Estaba Pestulante Ese grupo Estaba Soberbio Danilo Se veía desafiante Que Después que uno Vio esto No era tan fiero El león Porque ellos Se entregaron Y de una vez Felicitaron Que fue lo mejor Que pudo suceder Yo lo decía No inventen Que una aventura Le va peor Porque yo veía La decisión De ese pueblo Era una decisión Además Se puso de manifiesto Algo que yo Hace meses Dije Aquí Y los que ven El programa Lo van a recordar Señores Cuando ustedes ven Que los poderes Fálticos Y determinados Personajes Pasan a apoyar Digan Cuando yo vi André Van de Hoor Cuando yo vi A Leonardo Mato Berrido Eso están con El que va a ganar Eso están Con el que va a ganar Apoyando a Luis Abinader Ulisandro Macarrulla Y una serie De personajes Y cuando yo vi Los Estados Unidos Mira El viernes Los Estados Unidos Tira un comunicado Queremos elecciones Limpias Y justas Y transparentes En República Dominicana Ah pues ¿Tú crees que Que es una pena Que los norteamericanos Tengan que estar Interviniendo En los asuntos internos De República Dominicana Es una pena Porque Eso siempre Se paga Con creces Las intervenciones En los asuntos internos Y tener Un presidente Que Recibiese apoyo Para después Cobrarlo con creces Miren Otra cosa Por la cual Hay que resaltar Ese pueblo dominicano La campaña La campaña Difamatoria Que desataron En las últimas horas En los últimos días Señores La rastrería Que se inventaron Para atacar A Farid De Raful De que no creía En Dios De que era De que Oye Una vaina Coño Asquerosa Al propio Luis Abinader Que fue una debilidad Que yo la critiqué De él Porque usted En un pueblo Tiene que saber Con quien usted Se junta Pero que Es una familia Honorable Es una familia Honorable Como usted va a decir Que ese tipo Cometió un error De juntarse Con un maldito Narco Ya él El narcotraficante Y lanzaron Toda esa campaña Asquerosa Contra Faride Un símbolo De la lucha Por la transparencia Una mujer Que se fajó Cuando llevaron El proyecto De Punta Catalina Porque Faride Lo denunció Desde el primer momento Como una estafa Contra este pueblo Un antro De corrupción Dijo Faride Que ni la dejaban hablar Y le lanzaron Se inventaron Unos religiosos Malditos religiosos Que son una farsa Para querer Y lo derrotó A todos esos farsantes Lo derrotó Faride Le ganó Con un 50 y pico por ciento Entonces Es una victoria Que hay que resaltarla Porque es una victoria Del pueblo Que no se dejó manipular Con esa campaña Propia De dictadura Cuando te quieren Cuando te quieren Denostar Matar moralmente Que eso lo hacía Trujillo Te No te mataban Con un tiro Pero te lanzaban Tantas infamias Tantas calumnias Y te diversaciones De tu personalidad Que te mataban Era una muerte moral Eso se ven En la dictadura Más terrible Eso hicieron Esa gente Y había que ver Esas redes sociales Hay que decir Que también Porque tengo que ser justo Del lado De lado De lado De lado De lado De lado En esas redes sociales Son una asquerosidad Claro Esos peledeítas Rompieron Todos los récords En asquerosidades Miren Eso 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 hay que perder La vergüenza Para meter Yo no me meto En esa vaina Porque ahí Te desnotan Ahí te Usan Toda la asquerosidad Que tú no te puedes imaginar Todo lo bajo Sin tinto Lo que Toda la bajeza De un ser humano Se pone a través De esa vaina Yo no sé Como la gente Se mete a esa vaina Toda la asquerosidad Y lo bajo Sin tinto Y Y donde el ser humano Regresa A la posición Más baja Le encuentra usted Ahí Todos los resentidos Todos los que odian Y Y ahí Se lanzan Todo tipo De desnuestos